¿Qué sucedió, Aníbal? No podía estar con el calzado, con este tipo de calzados. Gloria a Dios. ¿Quieres caminar y correr? ¿Podía hacer eso, mamá? No. ¿No podía hacer eso? No porque le molestaba todo tipo de calzado. Tenía que usar plantillas, sí o sí. Y tenía los pies cruzados, o sea, hacia adentro. Sí, cruzados, sí. Y el arco de los pies le solucionó toda la situación también. Sí, también. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz que ella llora? Imagínese una criatura con los piecitos hacia adentro que no podía caminar y sin el arco de los pies. Y no podía correr, caminar. Y Dios en una reunión como esta, que está haciendo milagros, siga creyendo porque estamos en la atmósfera del milagro, el Señor la sana completamente. Gloria a Dios. Gracias por el testimonio. Bastón. Aquí la mamá me decía que ella nació con este problemita y tenía una desviación en la columna que cuando le pasaba la mano, la mano saltaba. Y estaba recién probándose y tiene la columna derecha, no tiene mala desviación. ¿Cómo te llamas? Yo, Dayana. Dayana. ¿Y la bebé? Taymara. Taymara. ¿Y ella cuántos añitos tiene? Tres años. Ah, tres añitos. Y ella tenía la columna tan desviada que cuando tú la mirabas, veías el arco en la espalda. Y ahora no. ¿Y ahora lo palpas bien? Sí. Yo no palpo nada. Está derecha. Sí. ¿Y qué es lo que no podía hacer? Por ejemplo, pararse. No podía pararse. Cuando la paraba se caía. Cuando la paraba se caía. Y se podrá parar un ratito, Taymaray. Un ratito. Después te damos tortita. Sí, te damos tortita. Pero ahí abajo estaba parada. Sí, yo la vi. Yo la agarraba de las manos y es como que... Hacía pasitos. Gloria. ¿Tú de dónde eres? De Galvez. Gloria al Señor. Sigue fiel al Señor. ¿Amén? Porque Dios ya comenzó su buena obra y la va a terminar. Le damos un aplauso. Aquí este varón. También él, la esposa me decía, recién que él tiene una pierna, tiene tres bypass. Sí. Algo que no le permitía caminar, no le permitía movilizarse, no le permitía estar parado, no le permitía flexionar la pierna. Pero ahora él empezó a flexionar la pierna y ya no tiene dolor y lo puede hacer y está caminando y está parado. Marón. Sí, por ahora. Sí, sí, por ahora estoy... No, va a ser para siempre y mejor. Ahora. ¿Qué es lo que no podía hacer? A ver. Háganme esos pasos. A ver, pónganle música. Muy bien. Miren lo que está haciendo. Está flexionando la pierna y está caminando, cosa que no podía. Él tiene, en un ojo, tiene un desprendimiento de retinas. Lo tiene que operar de la córnea. Sí. Pero de este ojo él me decía que no me veía. Y empezamos a tapar el otro y él me decía, ahora me dice que me vea y yo me pongo lejos y él me dice que me vea y ve los carteles que Ander no veía. A ver, mírenlo a Daniel, a ver si lo ve. Ahí yo lo veo. Ve bien ahora. A ver, tápenle en el otro. Y ahora, lo ve a Daniel. Mírenlo a Daniel, hágale esfuerzo con Daniel. Sí, sí, sí. Ahora ve. Y acá ve. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Está la hija y hay personas testigos de que justamente esa situación llegó aquí adelante mientras usted estuvo orando, comenzaron a probar, comenzó a caminar, comenzó a levantar los brazos que no podía hacer los brazos. Podía hacer eso. No podía. Por siete años, pastora. Siete años sin poder levantar los brazos, hermana. Oh, gloria. Gloria a Dios. Y la pierna, aquí está la hija. Justamente la pierna tampoco podía levantarla. ¿Qué pasaba con la pierna? No podía porque arrastraba así. La arrastraba. La arrastraba. Sí. Bueno, y... ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo está para caminar hasta acá? Está compartiendo que hace más de 25 años que ella sufre opresiones en su mente, en su cabeza. No le permite dormirse, se despierta sobresaltada, muchos dolores de cabeza. Ella llegó acá porque quería, buscaba algo. Sí. En este momento cuando ella entró, sintió pánico y quería irse. Y estuvimos orando ahí atrás. Dios quiere manifestar que el dolor de cabeza se fue, que ella ya no tiene temor y que ya está libre. Oh, Gloria a Dios, Mirta. ¿Cuánto tiempo con esa opresión? Hace más de 25 años. ¿Cinco años con esa opresión? Más de 25 años. 25 años con esa opresión. Porque ya hacemos... Con ese dolor de cabeza, esa opresión, esa situación de pánico. Sí, sí. Y llegaste a este lugar y sentiste como algo pasaba. Sí, sí. La cabeza me dolía demasiado, pero ahora ya no me duele más la cabeza. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. 25 años. A veces uno se queja cuando le duele un día. 25 años con una opresión. Sí. Ella tenía que caminar con bastón. Tiene que ser acompañada por bastón. Ahora está caminando sin la ayuda del doctor. Está caminando. Ella arrastraba un pie, una pierna. No podía caminar. Yo tenía mucha flojedad de piernas, pero no podía levantar los brazos. No podía levantar los brazos. Y ahora lo levanto, los brazos. ¿Cuánto tiempo? Sí, hace un tiempo, hace un tiempo. Que no podía levantar los brazos. Y ahora... Y ahora se me están fortaleciendo un poco las piernas. Se están fortaleciendo esas piernas que no podía. Que no podía, si no la arrastraba así. Hágame dos pasos. A ver. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor me la bendice mucho. Así que se vuelve sana, ¿eh? Bendecimos a Gladys. Gloria al Señor. Así que... Sí, aquí en la espalda tenía como una inflamación roja. Roja. Una mancha roja. Y ahora... Ya no está roja. Ya no está. ¿Usted cree que recibió sanidad? Vaya al médico que le hagan los exámenes y vuelva a dar el testimonio a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria. El cielo ha declarado su amor, mensajero, el emplor. A mi corazón llegó y su nombre pronunció y a nosotros se nos dio. Y su nombre pronunció y a nosotros se nos dio. Amén. Amén. Rey eterno, salvador, el mesías, redentor, es el justo, rey de paz. El mesías, redentor, es el justo, rey de paz. rey eterno salvador el Mesías rey eterno es el justo rey de paz es Jesús es Jesús el cielo ha declarado su amor el mensajero el envió a mi corazón llegó el cielo ha declarado su amor mensajero el envió a mi corazón llegó en su nombre tu alusión y a nosotros se los dio y en su nombre y a nosotros se los dio rey eterno rey eterno salvador el Mesías rey eterno rey eterno rey eterno rey eterno es Jesús es Jesús es Jesús rey eterno rey eterno salvador comienza a recibir comienza a recibir el Espíritu Santo comienza a recibir comienza a recibir el Espíritu Santo está acá está acá está acá está acá en el nombre de Jesús que el manto del Espíritu Santo caiga sobre usted llena, 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 llena llena, llena, llena recibe el poder, recibe el poder recibe el poder, recibe el poder recibe el poder del Espíritu Santo llena del poder del Espíritu Santo recibe el poder del Espíritu Santo recibe el poder del Espíritu Santo recibe, 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 recibe recibe el poder del Espíritu Santo recibe, 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 recibe Recibe más, recibe más, recibe más Recibe, recibe, recibe lo activo del Espíritu Santo Habla en lenguas Recibe ministerios Recibe dones Recibe presencia de Dios Recibe, 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 recibe Restauración, poder, gracia, autoridad Fortaleza, recibe lo Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Recibe lo Recibe, 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 recibe Recibe lo Lo quieres, lo quieres, lo quieres, recibe lo Recibe lo Recibe lo Oh, maravilloso Espíritu Santo Llénate de él esta noche Recibe la gloria del Señor Recibe lo Recibe lo Recibe lo Paz Recibe lo Oh, maravilloso Espíritu Santo Recibe lo Recibe lo Recibe lo